Hola amigos, se les antoja venir y disfrutar un día hermoso, así con este calorcito, este solecito en el río Grijalva para hacer su recorrido en el cañón del sumidero. No se pueden perder de disfrutar aquí en este hermoso estado de Chiapas. Vean ustedes, nuestros turistas ya regresan de ese hermoso recorrido para observar y disfrutar de la flora y la fauna de este lugar. Así es que vean qué hermoso paseo, no se pueden perder y disfrutar. Así es que este río, vean ustedes ahí nada más. Amigos, esto es Chiapas. ¡Gracias!